Hola, soy Cel y el día de hoy voy a estar abriendo una cajita de Sephora en la cual pedí toda la colección de Lucky Charms. Lucky Charms fue un descubrimiento ya muy tardío porque como que todo mundo le hacía mucho pedo de que hay los Lucky Charms y que qué rico. Yo nunca los había probado, los vine probando creo que apenas el año pasado y fan número uno de Lucky Charms me encantó el cereal ya, o sea, amé como que los Lucky Charms entonces ya se volvió mi cereal favorito y cuando salió la colección con Morphe de Lucky Charms dije de que la tengo que tener porque pues Lucky Charms es mi cereal favorito y Morphe es una marca que también me encanta. Entonces corré a comprarla en la página de Sephora México. No sé si había como más componentes en la colección pero al menos lo que Sephora tiene ahorita todavía es la paleta, un set de brochas con cosmetiquera, los delineadores y un gloss. Entonces compré todo lo que había de la colección y ahorita lo que voy a estar haciendo es pues abrir la caja en donde llegaron los productos, ver qué es lo que trae, voy a hacer swatches y después les voy a hacer este look y al final les voy a decir qué tal me pareció cada uno de los productos que vienen en la colección. Esta es la caja en la que llegaron los productos, de hecho las cajas de Sephora nunca traen nada por fuera, no traen decoración entonces cuando llegan no sé que vienen de ahí y me doy cuenta pues nada más porque en la etiqueta dice que viene de Sephora y por dentro al abrirla pues aquí sí ya nos damos cuenta de que viene de Sephora, aquí trae papel, vienen envueltos como en papel de China creo y el primer paquetito lo abro y aquí trae lo que son los delineadores que es un set de seis piezas de delineadores para labios y para ojos y también trae lo que es un gloss y en la otra envoltura adentro trae lo que son el set de brocha y la paleta de sombras. Voy a enseñarles primero el set de brochas, viene adentro de esta bolsita de plástico y trae este cartoncito que dice que es la colección de Morphe de Lucky Charms, se llama Make Some Magic y es un kit de seis piezas más la cosmetiquera y así se ve por dentro, la verdad las cosmetiqueras de Morphe están muy padres porque los diseños están muy bonitos y también o sea no es nada más para que le pongas las brochas del set sino que tiene espacio para que le quepan más y aquí vemos que el zíper es un trébol de cuatro hojas y trae la M de Morphe y del otro lado trae el logo de Lucky Charms y adentro vienen las brochitas envueltas también en un plastiquito y al sacarlas estas también vienen adentro de otro plástico y la primer brocha es la LC1 que es esta como color rosa y vemos que es una brocha planita como para aplicar sombra, después tenemos la LC2 que es esta naranja y esta es para difuminar pero vemos que también está un poquito chatita entonces esta me gustaría para también aplicar sombra en el párpado o para aplicar a lo mejor sombra de profundidad pero ya un poquito más pigmentada porque acuérdense que entre más chatita está la brocha es más producto el que aplica después tenemos la LC3 que es esta amarilla y esta sí es una brocha para difuminar un poquito más grande la LC4 es esta verde y vemos que esta es como un pincel un poquito más cerrado que es como la de la de lapicito y esta me gustaría para aplicar sombra de profundidad en la esquina del ojo o en la parte de abajo esta es la LC5 que es la celeste y es una brocha plana y esta me gustaría para aplicar lo que es a lo mejor producto en la ceja o como para delinear y por último tenemos la LC6 que es la brochita para ceja que vemos que es de este lado una brocha angular para aplicar el producto y del otro lado viene el cepillito para poder difuminarlo un poco después tenemos lo que es el set de delineadores que también se llama Make Some Magic como que así se llama la colección porque de hecho veo que todos traen el mismo nombre y en la parte de atrás vemos que te dice para qué es cada delineador hay dos que son para labios y cuatro que son para ojos y primero tenemos este delineador rojo que se llama Chiri como podemos ver es un delineador de madera no es retráctil entonces este si hay que sacarle punta y así se ve ya aplicado vemos que es bastante bastante cremosito de hecho por ser de madera yo pensé que a lo mejor la aplicación iba a ser un poquito más durita pero no la verdad sí sí pigmenta muy bien y es muy suave el segundo es este naranja que se llama Imaginary y así se ve aplicado y ahora sí ya nos vamos con los delineadores para ojos este es Optimistic y es en color amarillo bueno al parecer lo amarillo es nada más como que esta parte pero el delineador se ve como que es dorado lo voy a poner aquí abajo porque estos ya son de ojos y sí que bonito está muy bonito ven y después tenemos este verde que se llama y no lo voy a poder pronunciar bien mis chibios chibios algo así este pero sí este verde y vamos a ponerlo aquí ok este como que tiene un poquito de perlita reflectiva pero como que eso mismo hace que no pigmente así tan bien de hecho no me gustó mucho la pigmentación de este se ve como medio no aplica el color como uniformemente como esperaba pero les digo si veo partículas como de diamantina entonces supongo que a lo mejor eso hace que el color no se aplique tan bien como los otros ahora tenemos este celeste que se llama Delightful y bueno no es celeste al parecer es azul de hecho estoy viendo que los tonos son más los de la tapita no tanto los del color del lápiz en sí y este si se fijan tuve que darle muchas pasadas y aún así no pigmenta tanto de hecho el verde y el azul no me no me gustaron mucho siento que están como muy muy suave no pigmenta como se ve el lápiz entonces pues sí estos estos dos no me están gustando y por último tenemos este color morado que se llama Whimsical y sí este al igual que el verde y el azul como podemos ver no pigmenta o sea sí está cremoso pero el pigmento no como que no se ve uniforme se ve como si fuera un acabado medio traslúcido pero la verdad sí me decepciono un poquito porque pensé que iban a estar súper pigmentados como estos dos de labios pero no como que son son a lo mejor como un acabado here y les digo o sea todavía el dorado sí me gustó mucho pero estos tres la verdad sí me esperaba más ahora voy a ir con el gloss y este se llama Marshmallow Charm creo que es el único que está a la venta al menos es el único que encontré en Sephora pero creo que es también el único que salió de la colección y así se ve por dentro se ve muy bonito el empaque y está así como que novedoso y este tiene como la peculiaridad de que huele a como a los bomboncitos que vienen en el cereal y sí ya lo sí huele súper rico sí huele como a bomboncito y al abrirlo así se ve el aplicador y así se ve el gloss aplicado está muy bonito el gloss se ve como que un poquito doradito de hecho como que siento que tiene plateado y dorado la verdad sí se siente bien suavecito siento que solo se va a ver muy bonito en los labios pero pues obviamente también como topper sí le va a dar mucho volumen a los labios y va a resaltar más el tono que nos apliquemos abajo pero huele muy rico y como les digo la verdad está muy suavecito y el color está muy lindo y ya para terminar tenemos lo que es la paleta de sombras y así se ve la paleta por dentro vemos que es el mismo diseño de la cajita y me gusta porque pues trae todos los bomboncitos que trae el cereal en las esquinas tiene el arco iris es magnética y me gusta porque trae un espejito y el espejito vemos que alrededor también trae el como el arco iris y así se ven las sombras trae un plastiquito protector y trae 18 sombras bastante coloridas y así se ven los swatches de la paleta vemos que sí está muy colorida están los pigmentos muy bonitos si acaso nada más lo que fue este amarillo este verde y este otro verde de acá abajo como que sí sentí que no pigmentaron también como los demás pero fuera de esos tonos la verdad sí sí están muy bonitos el café también lo sentí como que medio curioso está como que medio parchudo pero de ahí para allá la verdad todos sí están muy bonitos los tonos, los mate pigmentan muy bien y los satinados vemos que sí tienen muy buena pigmentación y también se aplican muy bonito aquí ya tengo hecha la piel ya tengo la base, rubor, iluminador y todo la ceja también ya la tengo hecha y en los labios como los traigo muy resecos apliqué este bálsamo de Lucky Charms también este no venía en la colección pero es uno que compré allá en Estados Unidos que es como que un paquetito de puros bálsamos labiales de cereales entonces pues quise aprovechar que la colección es de Lucky Charms para aplicar este y como siempre voy a empezar aplicando un primer este es el Paint Pot de MAC en Softocre y voy a aplicar con el dedo muy poquito porque no quiero saturarlo aquí no quiero sellar con polvo porque quiero que los colores se vean como más intensos y para este look voy a hacer algo un poquito diferente quiero experimentar como que con nuevas técnicas y cosas que no he hecho antes a ver si no la cago entonces ahorita voy a empezar con uno de los lápices que vienen en la colección este es Delightful que es como el celestito cuando hice los swatches me preocupó un poco porque pensé que iban a estar más pigmentados pero no como que están muy translúcidos entonces no sé que también me voy a ir con esto pero pues vamos a intentar a ver que tal pigmentan en el ojo y aquí lo que voy a hacer es voy a poner mi espejo y voy a mirar hacia el frente y voy a empezar a marcar donde quiero que se vea como mi cuenca como ya les he dicho muchas veces si yo marcara mi cuenca sería aquí yo tengo mucho espacio en esta parte entonces pues realmente todo lo que hay aquí no se va a apreciar entonces lo que voy a hacer con el lápiz es voy a intentar como hacer una cuenca nueva un poco más arriba a lo mejor como a esta altura para que se aprecie todo lo que estoy haciendo en la parte de abajo y aquí pues dejar un poquito nada más como que limpio entonces con el lápiz lo que voy a hacer es tomarla y empezar a dibujar mi cuenca voy a aclarar que no como se pueden dar cuenta como que no controlo muy bien mi mano así me tiembla un poquito aquí lo que estoy haciendo es bien suavecito de hecho ni siquiera lo estoy presionando pero aquí en lo cual sí está pigmentando como que bien el color no es tan intenso como yo esperaba pero sí es muy cremosito entonces lo único que hago es nada más bien suavecito estoy como haciendo mi cuenca nueva aquí lo que voy a hacer es voy a tomar esta brocha verde que es la LC4 con esta voy a tomar el tono playful de la paleta que es este celeste y voy a aplicarlo por encima del delineador que acabo de aplicar nada más como para difuminarlo un poquitito y con la misma brocha voy a tomar ahora el tono blue moon y lo voy a llevar igual por encima de la sombra que apliqué pero como que no voy a difuminarla tanto voy a concentrarlo nomás como que en esta parte y ahora lo que voy a hacer es con el delineador que es este Whimsical voy a delinear por la parte de abajo del azul que apliqué ahorita yo me estoy usando mucho estos delineadores en cuanto a que son bien cremositos y no estoy haciendo nada de presión ahora voy a irme con la paleta y voy a tomar el tono Shooting Stars que es este amarillito de aquí con la brocha LC1 el amarillo no está tan pigmentado o al menos como que con la brocha no aplica también voy a aplicarla con el dedo a ver si me saca más el color la sombra amarilla está curiosa no me está gustando mucho como se está aplicando y ahora con la misma brocha que usé pero del otro lado voy a usar el tono You're in luck que es este naranja y la voy a aplicar después del amarillo y esta naranja sí siento la fórmula un poquito mejor que la amarilla la amarilla está curiosa y ahora voy a aplicar la sombra Balloons con la misma brocha y la voy a aplicar después oh ok sí, esta sí está muy pigmentada la voy a aplicar después del naranja y por último con la misma brocha voy a irme pero ahora con el tono Horse Shoe que es este moredito de aquí y lo voy a aplicar al final de rojo y ahora en la parte de abajo voy a irme con este delineador verde que se llama Miss Chivius o algo así no lo puedo pronunciar muy bien pero es el verde y ese lo voy a aplicar aquí abajo y con la brocha verde también la LC4 voy a aplicar el tono Le Prechaun que es este verde y voy a difuminar lo que apliqué abajo y con la brocha que usé para la ceja esta la pueden limpiar y por el tipo de brochita que es este también lo puedo utilizar como delineador voy a tomar Enchanted Forest que es este verde como más profundo es como un verde bosque y pegadito a la línea de las pestañas voy a aplicarlo aquí y con el delineador dorado que se llama Optimistic voy a delinear por dentro de la línea del agua y aquí voy a delinear un poquito aquí abajo se me acaba de ocurrir nada más como para que se ve más brillante esta parte y así se ve el look ahorita se me hace que lo voy a meter un poquito más de morado aquí se ve como que más profundo esta parte más oscura pero aquí ya es cuestión de gustos de cada quien como quieres hacer el look si lo quieres más intenso si quieres hacerlo con otros colores voy a agarrar una brocha que es como de pincel esta no viene en la colección pero si quiero como ponerle un poquito más de morado aquí arriba quiero que se vea como más brillante en esta parte entonces voy a aplicar el tono Marshmallow Magic que es este de arriba con el dedo para iluminar un poquito más esta parte y así quedan los ojos ahorita lo que voy a hacer es nada más aplicar un delineador negro aquí en la línea de las pestañas y rímel aquí ya terminé los ojos nada más agregué delineador y un poquito de rímel usé el delineador líquido de Pai Pai Felina y de rímel utilicé la máscara de pestañas Flying High de Wet n Wild de la colección de Stitch tarda en secar entonces ahorita como que tuve un pequeño accidente de este lado y se me corrió el rímel arriba pero ya como que medio lo arreglé ahora lo que voy a hacer es con el delineador rojo que es este el tono Cherry voy a delinear los labios ahorita no sé si se acuerdan que traía un bálsamo de labios ya lo retiré porque si no se va a empezar a resbalar el lápiz entonces lo que quiero es que esta parte esté como más sequita y voy a comenzar a delinear y por la parte de adentro voy a utilizar el tono naranja que es este que se llama Imaginative y aquí lo que quiero hacer es tipo como un hombre y aquí se ha fijado con el naranja nada más delineo un poco más adentro y ahora con esta brocha que es la LC3 que es la amarilla lo que voy a hacer es nada más como ir bajando los tonos hacia el centro y ya por último lo que voy a hacer es aplicar este gloss que es el Marshmallow Charm este ya viene con aplicador pero como ya les he comentado otras veces no me gusta sacar del aplicador y aplicar en especial cuando son tonos así súper fuertes porque pues va a quedar manchado el aplicador lo vuelvo a meter y me va a modificar el tono del gloss entonces como no quiero que pase eso voy a tomar un aplicador desechable voy a tomar el producto que necesito y así esto se queda limpio y a toquecitos voy a ir aplicándolo si huele muy rico el labial los labios se sienten ricos no es un gloss de esos pegajosos si se sienten padres los labios y les digo el olor la verdad está súper rico entonces si me gustó mucho y bueno así queda el maquillaje ya terminado bastante colorido normalmente no me gusta cargar ojos y labios pero no se siente que se ve diferente y si me gustó como quedó y bueno ya habiendo utilizado todos los productos en resumen los delineadores si se los súper recomiendo la verdad estaba muy escéptica cuando hice los swatches porque si solo eran diferentes a lo que pensé que iba a pigmentar porque pensé que los tonos iban a ser como que súper fuerte pero no o sea digo están suavecitos pero la verdad la fórmula está muy padre a pesar de que son de madera son muy cremositos no necesitas presión para aplicarlos o sea así nada más de que a toquecitos son bien suaves tanto en los ojos como en los labios la verdad los delineadores si si se los recomiendo mucho están muy bonitos y definitivamente pues si los voy a seguir usando fue una buena fue una buena compra porque les digo no... como que al principio me esperaba mucho y luego como que ahí no pintan tan chido y luego otra vez fue de que no manches y están muy padres entonces esto si lo recomiendo bastante las brochas para sorpresa de nadie son muy buenas son de Morphe realmente no hay brocha de Morphe que haya probado que no me haya gustado son muy suaves aplican muy bien el producto entonces pues estas también si las recomiendo y me gusta mucho que vengan con su con metiquera que también está muy bonita entonces si esta también fue muy buena compra las voy a seguir usando y me gustaron mucho el labial también me gustó bastante siento que solo se ve muy bonito por como las los brillitos dorados y plateados que tiene porque van a hacer que los labios les den más volumen incluso nada más así como que rápido los labios se sienten suavecitos huele súper rico y arriba de otro labial les digo vean todo el volumen que da entonces el labial también si lo recomiendo mucho está muy padre y por último la paleta creo que de todo fue lo que menos me gustó se me hace muy raro porque la verdad Morphe siempre hace muy buenas paletas o al menos las que yo he comprado son muy buenas esta no sé si cambiaron la fórmula como que hubo ahí algo raro que no me encantó les digo los colores normalmente los mate al aplicarlos con brocha no hay mucho problema si aplican bien pero si siento que se ven como parchudos lo cual me llama la atención porque normalmente en los mate no es muy común que pase eso eso pasa más en los brillosos entonces si si me llama la atención la formulación de esta paleta no sé si le hayan cambiado algo a la fórmula o no sé pero realmente la paleta no o sea así la paleta de color si yo el empaque todo está muy bonito pero siento que hay otras paletas con estos mismos colores que pigmentan mejor entonces si me decepciono un poquito esta a lo mejor no la recomendaría tanto siento que hay otras paletas con los mismos tonos que les digo si si no se hacen como estos parches curiosos tuve ahí como que un accidente con con el rimel de hecho creo que todavía se alcanza a notar un poquito que se me se me corrió entonces lo que hice fue volver a aplicarlos pero para no aplicarlos con brocha y hacer más batido lo apliqué con el dedo y siento que si se aplicó un poquito mejor pero de todas maneras les digo la paleta si era la como que lo que más me esperaba y fue lo que menos me gustó entonces esta como que no no la recomendaría tanto si la quieren por la colección de Lucky Char pues digo si quieren adquirirla está bien yo creo que si les tuviera que decir la paleta no la recomiendo tanto todos los demás productos sí las brochas el gloss y los delineadores están súper padres pero la paleta no me encantó y de nuevo esta es opinión personal si ustedes tienen la paleta o algo y les fue mejor ahí me cuenta como les va pero pues espero que les haya gustado el look que les haya servido la recomendación muchas gracias por ver el video y espero que estén muy bien bye